En primer lugar, en los últimos días se movió mucho el dólar, por lo menos el dólar informal. ¿A qué lo adjudica? ¿A un desfasaje con respecto a la inflación? ¿A una cuestión relacionada con las últimas medidas? ¿O a cierto sector del mercado que quizás está vinculado a la oposición y busca una cierta desestabilización? Bueno, a ver, en los últimos días había estado casi dos meses como muy tranquilo, en los últimos días efectivamente se movió, hoy de vuelta bajó y bajó en una baja pronunciada y creemos que mañana también, porque siempre el dólar que se llama informal o blues sigue la lógica de los dólares financieros, los dólares financieros que son el CCL y el MEP están estables, de alguna manera el anuncio de que habíamos avanzado en un acuerdo con el fondo generó además suba de bonos, baja de riesgo país, suba de acciones argentinas, entonces resultó un tanto extraño ese movimiento de las últimas 72 horas, hoy tiende a normalizarse, pero entiendo también que de alguna manera aquellos que antes, cuando no teníamos la facultad de intervención, especulaban contra los dólares financieros y que a partir de que le dijimos al fondo que no íbamos a respetar más esa cláusula de no intervención porque era subir al Banco Central a un ring a pelear, pero con las manos atadas y entonces era que le peguen, de alguna manera se fueron normalizando. Y entiendo que además la idea de cómo va a ser el programa de desembolsos en agosto y en noviembre y del staff level agrimen que el fondo va a anunciar en las próximas horas, va a terminar de normalizar la situación de lo que son los dólares financieros que es un tema muy importante para la Argentina por dos razones. La primera porque tenemos un ancla hace 5 años cuando Macri para pagarle a los fondos buitres pidió plata prestada al fondo y dejó estacionada una deuda de 45.000 millones de dólares, de alguna manera dejó muy condicionada la macroeconomía argentina y muy pendiente de que el saldo exportador siempre fuera mejor que el saldo importador y este año, arrancó el año, vino la sequía y es como si nos hubiesen dicho, bueno, el partido que era 11 contra 11 es 11 contra 8, el árbitro nos echó 3 en el primer minuto de partido y perdimos 21.000 millones de dólares de exportaciones porque la sequía le hizo un daño muy, muy profundo a la macroeconomía argentina. Tratamos de que la gente no lo sienta, pero obviamente eso requiere de un trabajo muy afiatado, muy artesanal, muy día a día por parte nuestra. Ministro, le pongo en contacto con los compañeros en el estudio. ¿Qué tal? Buenas noches ya. Ministro Sergio Massa, sí, Claudio Rigoli. Para ser sincero, nos quedan dos minutitos de noticieros y nos acaba el tiempo. Una pregunta, siempre lo que preocupa es cuando sube el dólar, tenés de estos saltos importantes, cómo se traslada eso a los precios y cómo también afecta al bolsillo de los argentinos. En este caso, ¿va a haber alguna política activa para que eso no llegue en definitiva a producirse, ese incremento en los productos y alimentos y todo eso? Sí, sí, de hecho ayer y hoy se hicieron monitoreos sobre 50.000 productos de las distintas canastas y además se le advirtió a las grandes cadenas de supermercados y a los formadores de precios que no tenían ningún motivo. Primero porque ellos compran sus insumos al dólar oficial, no al Blue. Segundo porque, digamos, si alguno es una compañía internacional y necesita girar divisa, la gira al dólar financiero, no al Blue. Así que no tienen motivos, se los advertimos, se los hicimos saber. Hoy, por suerte, el mercado recorrió la curva descendente más alta de los últimos tres meses en porcentaje, el número más alto de caída del dólar de mucho tiempo, pero esperamos que mañana siga recorriendo el mismo camino, entendiendo que lo que nos toca a nosotros es cuidar el bolsillo de la gente. Ministro, a Maza, ¿cómo le va? Andrea Dupla lo saluda. En realidad le quiero hacer la pregunta más al candidato, en este caso, porque nos queda muy poquitito y queremos una respuesta política. Falta muy poquitito para las PASO. ¿De cuánto depende que se avancen las negociaciones con el fondo de una manera, digamos, buena, aceptable para la Argentina, el hecho de que el piso que usted logre en esas PASO sea importante? No, yo no creo que una cosa esté asociada con la otra. El acuerdo con el fondo está cerrado. El domingo anunciamos el fondo y el Ministerio de Economía que estaba firmado el term sheet del documento base del Staff Level Agreement. En las próximas horas hay reunión informal del board y después hay elevación de lo que se llama Staff Level Agreement. Así que creo que ese es un tema que desgraciadamente la Argentina heredó del gobierno anterior, que lo tiene que administrar, que nuestro objetivo como país tiene que ser pagarle al fondo para sacarlo de la Argentina. Ese tiene que ser nuestro desafío los próximos cuatro años de gobierno, pero mientras tanto administrarlo. No creo que juegue un papel en la elección, pero sí la tranquilidad de saber que está cerrado y que los desembolsos del periodo de agosto-diciembre no van a enfrentarnos a la dificultad de que haya vencimientos que aparezcan impagables para la Argentina. Ministro, lo más cortito posible, ¿candidato y ministro hasta las elecciones o renuncia en algún momento como ministro para seguir con la campaña? No, no, mientras me dé el cuero voy a hacer las dos cosas. Es muy cansador, es muy demandante, pero aspiro a que el 10 de diciembre con la Argentina estabilizada y con el sueño de país de desarrollo, de producción y de educación que le venimos planteando a los argentinos, poder cruzar 70 metros desde el Ministerio de Economía de la Casa Rosada. Ministro, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Para otro día vamos a seguir dialogando. Muchas gracias. No, por favor. Con promiso. Gracias. Gracias. Gracias.